Música Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes ¡Ay perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que poner me gusta Convertir tus puntos en recargas Así de simple, así de fácil Macro, cerca siempre ¿La clonación de un original puede ser infinita? ¿Vos podés hacer de un caballo 300 iguales? Yo creo que sí, mirá, hay experimentos que Se hicieron en ratones hasta 25 generaciones clonadas Porque justamente estaban buscando eso A ver cuál es el libro Llegaron hasta 25 y podrían haber hecho más Aparte las células Vos necesitas una para hacer un Y vos en una Muestra que yo te saco Un pedacito de piel chica ¿Ves? Millones y millones Y esas células se pueden multiplicar ¿Y qué pasa? Las células tienen un envejecimiento Pero una vez que te nace el primer clon Vos podés sacar muestras del primer clon Después te nace el segundo y le sacás el segundo Y no se altera la célula en el clon No, claro Tiene alguna mutación que otra Que son mutaciones que ocurren naturalmente Por fallas de duplicación de ADN Pero no por el procedimiento Así que O sea, no pierde calidad la copia Digo, para decirlo de una manera brutal No, no, no ¿Y ustedes hicieron eso con caballos? No Sí, sí, tenemos clones de clones Más de, o sea, clones ¿hasta cuántos? No, hasta dos hemos hecho Ok, o sea, el original un clon y otro Y claro, y del otro otro clon Claro Ok Clones de clones tenemos Perfecto Y el clon de clon, ¿qué onda? Perfecto, perfecto Perfecto No, hoy ya, digamos, los clones están muy chequeados En un momento decían que no iban a servir para competencia Hoy lo tenemos a Adolfo Cambiasso ganando todo en los partidos de polo En la triple corona Estamos hablando de los mejores torneos del mundo Y está jugando con todos sus clones Juega con todos sus clones Mirá De hecho, vos pensá esto, ¿no? En Argentina, capaz todo el mundo no sabe Tenemos los tres torneos más importantes de polo del mundo Que son los más importantes del mundo ¿Por qué? Porque no tiene límite de handicap Si vos vas a torneos importantes de Inglaterra o de Estados Unidos Te limitan, se llaman, no sé Por ahí jugás 20 goles, 22 goles, 26 goles Que eso significa que el handicap de los cuatro jugadores No puede superar ese número En Argentina no hay límite de handicap Entonces podés jugar, son cuatro Diez es el máximo Juegan 40 goles versus 40 goles Ves un espectáculo increíble Es el mayor show del polo del mundo Y entonces, como es el torneo más importante del mundo Juegan los mejores caballos del mundo Esos torneos Palermo, Herlingham, Tortugas Entonces, acá en Argentina ves Los mejores caballos del mundo del polo Jugando con los mejores jinetes, ¿no? Ahora bien Cuando juegan la final de Palermo Que es el mejor partido del año Se elige el mejor caballo del año De polo Entre los mejores de los mejores Bueno, el año pasado y el anterior Ganó un clon Un clon de la cuartetera Que es el mejor caballo de Adolfo Cambiazo Así que, digamos Están probados Están probados que son iguales Que son iguales Hasta Yo creo que pueden ser mejores Aún los clones ¿Por qué pensás que pueden ser mejores? Porque vos pensás O sea, ¿qué es lo que se mejoraría en el clon? Pensás que el potencial es el mismo Pero vos ya sabés cuando nace Que ese animal va a ser un crack Entonces vos lo tratás diferente De entrada Ok, ok Cuando vos A vos tenés un crack Por ahí viene de cientos Tenés en cientos un año Y tenés que ir eligiendo A ver cuál es la diferencia Y capaz que no le podés dar un tratamiento especial No que cambie el clon Sino que cambie el entorno Por eso digo El potencial es igual Pero vos podés cambiar el entorno Tal vez para que sea superior A lo original En su performance El entorno lo podés Deportar más Puede interesarse más Claro Sabiendo que es una Claro, claro, claro Así que Yo creo que Pueden superar a los originales ¿Tenés perro en tu casa? Tengo Tengo una perra Si se muere ¿La clonarías? Tengo las células en el laboratorio Sí Pero Ahí me sorprendí Tengo mi gimbanking ¿Tenés las células en el laboratorio? Sí, porque La llevamos a castrar Entonces Aproveché Esa muestra de ovarios Y me hice un gimbanking En el laboratorio Igual no sé si la clonaría Porque es un Jack Russell Que es Una locura Todo el tiempo saltando Me imagino Múltiplo de eso Sería claro Sería una locura En mi casa Así que no sé Ahora que la conocés No la clonarías Claro, claro Creo que no ¿Tenés hijos? Sí, sí, tengo ¿Los clonarías? No No, no, no creo ¿Por qué? No, no sé No, igual es un tema Qué duro No, bueno No estoy diciendo Frente a ninguna cosa mala A que se te ocurriera clonarlos No, creo que no Por lo que te digo Me imagino como A ver Una persona se desarrolla Y todo su entorno Su crianza Su historia Esa es la persona Claro Si haces un clon Tendrías una réplica Digamos Física Exterior Pero me imagino Ni hablar Esto que decíamos Del alma No, bueno Por eso te preguntaba Antes Tal vez haya otra alma Así que no lo haría Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes Ay, perrito Disfrutar los beneficios de Macro Premia Es más fácil que poner me gusta Convertir tus puntos en recargas Así de simple Así de fácil Macro Cerca siempre No hay